¿Listo para abrir el capó? ¿Y un tool para los tutoriales? Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para comprobar los diferentes niveles de tu vehículo, deberás hacerte con un bidón de líquido refrigerante, un producto limpia cristales, aceite de motor y líquido de frenos. No dudes en elegir tamaños pequeños que puedas guardar fácilmente en el maletero del vehículo. Puedes encontrar todos los productos necesarios para la operación en la descripción del vídeo. Un coche es un conjunto de elementos complejos reunidos en un mismo sistema. No le prestas demasiada atención, ya que prácticamente no te la pide. Pero debes saber que cualquier pequeño fallo puede desencadenar consecuencias que pueden costar caro muy rápidamente. Comprobar los niveles y prestar atención a elementos simples de control pueden evitarte o, por lo menos, prevenirte de alcanzar grandes gastos. La comprobación de los niveles debe hacerse con el motor frío y en plano. Saca la varilla de medición de aceite de su funda. Una vez fuera, límpiala con un papel de cocina. Vuelvela a poner en su sitio. Finalmente, sácala de nuevo. Mira el extremo de la varilla de medición. Esta parte muestra el nivel de aceite de tu motor. El nivel de aceite estará perfecto cuando esté en la mitad de esta parte. Cuidado, sobre todo, no debes sobrepasar el nivel máximo. Te arriesgas a que se rompa el motor. Si ves que el nivel es bajo, abre el tapón de llenado y añade un poco de aceite. Estamos hablando de algunos centilitros. No más. Introduce de nuevo la varilla de medición que habrás limpiado antes para conocer el nuevo nivel. Repite la operación de llenado hasta obtener el nivel perfecto. El refrigerante es tan importante como el aceite en un motor. Vital, es muy importante verificar este nivel frecuentemente. Abre el tapón del tanque de expansión y pon el nivel al máximo. Cuidado, una vez más, que no sobrepase el máximo indicado, pero que sí lo alcance. Y, sobre todo, nunca con el motor caliente. El recipiente de líquido de frenos contiene también graduaciones de nivel. Cuando el nivel desciende, significa simplemente un desgaste de tus pastillas de freno. El desgaste es compensado por los pistones, que salen más y, por lo tanto, agrandan el circuito de freno, permitiéndole recoger más líquido. Así es como tu nivel baja. Si el nivel se encuentra por debajo del máximo, corrígelo añadiendo líquido. Aprovecha también este momento para añadir líquido limpia parabrisas en el recipiente que sirve para la limpieza del parabrisas y de la luna trasera. Es un elemento de seguridad importante para guardar un campo de visión limpio y claro. Esta operación debe ser efectuada de manera regular para mantener el buen funcionamiento de tu vehículo. Operación terminada Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias!